El Pleno de Comunicación de la Comarca Yo sin más paso la palabra a la señora secretaria Perdón, primero aprobaríamos el punto número 1 Dice aprobación del acta del 11 del 8, del 20 del 9 y del 1 del 12 ¿Alguna aclaración? Sí, buenas tardes a todos, a las personas que están aquí viendo el Pleno Y las personas que nos pueden ver desde las redes sociales a través del vídeo de la comarca Relativo a este primer punto se nos propone la aprobación de tres actas diferentes No tengo aquí exactamente las fechas, pero bueno, las dos más antiguas No hay ningún inconveniente, por nuestra parte aceptamos Relativa al último acta, al tercer acta, la más reciente en el tiempo No vamos a aceptarlo Bueno, porque pensamos que este acta, aunque lo que se comentó en el Pleno anterior Está reflejado de una manera somera Pensamos que no refleja exactamente todo lo que se comentó en ese Pleno En concreto me refiero a la parte en la que el Grupo Socialista Hicimos un ruego relativo al tema de la seguridad en nuestro municipio Al tema de la seguridad en nuestro municipio Y nuestra preocupación por la oleada de robos que estábamos sufriendo en nuestra localidad Entonces, como decía, no vamos a aceptarla Porque aunque el acta refleja más o menos lo que se dijo Pero creemos que todavía no refleja todo lo que se dijo en ese momento Pero bueno, relativo a ese caso En primer lugar lo que Señor Barber, es por explicación de lo del acta Si quiere No, digo que es la aprobación del acta Si hay algún problema Nosotros también teníamos alguna consideración con respecto a ese acta Si quiere, pasamos la aprobación de las actas del 11 del 8 y del 20 del 9 Que son las anteriores Y esta, pues tenemos tiempo para hablar con la secretaria Para volver a hacer una transcripción Y en el siguiente pleno, si os parece Pues votamos No, no, no Voy a intentar explicarlo, perdón Me he liado un poco al intentar hacerlo Bueno, como decía No vamos a aceptarla Porque aunque se trata de una manera un poco somera lo que se comentó Pues consideramos que Que lo que se debe hacer en el acta es eliminar una parte del mismo Es el, como comentaba El relativo al ruego que hizo el grupo socialista Relativo al tema de la seguridad en nuestra localidad Y la oleada de robos que estaban sucediendo Están sucediendo en nuestro municipio En respuesta a nuestro ruego No sé muy bien por qué motivo Usted nos da una respuesta, señor Herrero Y bueno, pues en primer lugar Consideramos que fue una falta de respeto Hacia la señora Gil A la teniente coronel De la comandancia de Teruel La señora Silvia Gil Al tratarla de 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 esa manera tan Tan informal En un pleno Luego también Pensamos que es una falta de respeto Hacia Hacia El pleno Sí, le paso la palabra a mi compañera Vicky Perdón, señor Que paso la palabra Se la canta Sí, disculpe Si quieren hacer alguna aportación más Sí Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista La señora Sánchez Buenas tardes, señor Herrero Concejales Y a la gente que está aquí presente Y la que nos vea Después por el vídeo de la comarca Lo que intentaba decir mi compañero Es que en la respuesta El señor Herrero se dedicó En un tono demasiado coloquial Hacia una autoridad En un pleno Consideramos que Eso es una falta de respeto De trato Hacia la persona Hacia el pleno Y luego más Hacia la ciudadanía Ya que Unos días Después De estar colgado el pleno Que toda la gente Que en esos días Lo escuchó O lo vio Lo pudo escuchar Se recortó Ese pleno Por orden del señor alcalde Para que no se oyera más Todo su discurso Que intentaba beneficiar Metiéndose en política nacional A su partido Político Poniendo en boca De la señora teniente coronel Unas palabras Que creo que Difícilmente serían dichas por ella Y en el caso De que fueran dichas Pertenecían a un ámbito privado No tenían por qué salir aquí Y decir Si Lo que dijo Tal como lo dijo Entonces Lo que queremos Es que se retire Cualquier referencia A todo eso que pasó Ya que La gente No puede verlo En el pleno Que actualmente Está colgado en las redes Porque ha sido Editado Censurado Recortado O como queráis decirlo Eso era Gracias Pues muchas gracias Portavoz suplente Y portavoz titular Del grupo Socialista Por esa aportación Nosotros teníamos Con la acta Del 1 del 12 Si yo que venía A este pleno También iba para decir Que se retirarían Las palabras Del orden del día Porque A mi entender No se ajustan A la transcripción Que se ha redactado De la misma O al menos No se hizo Con esa consideración Yo Como diputado En el Congreso Hago preguntas Al gobierno de España Más concretamente En materia de interior Y preguntando Por el número De efectivos Pues ahí En la respuesta Tengo Da a entender Y es verdad Que en el pleno Es la señora Gil Quien lo dice O quien me lo dice Pero la señora Gil En su Labor Como teniente Teniente coronel Pues eso queda Fuera Fuera de lugar Por tanto Como afectan A la honorabilidad Honorabilidad De una tercera persona Decidimos O decido Que se cambie La transcripción De esa Acta Porque no se ajusta A la realidad O al sentimiento O al pensamiento Con que este Humilde alcalde Quiso explicar Aquel día Por lo tanto Se hará una modificación Del acta En el Congreso De los Diputados Se pide Que se retiren Las palabras En el orden del día Aquí también Se va a hacer Y por tanto No creo Que no No hay ningún problema ¿No? Pues entonces Si os parece Votamos Si queréis Votamos Por cada una Por separado Votamos Todas juntas O Pues votamos Por separado Aprobación del acta Del once del ocho Votos en contra Abstenciones Votos a favor El acta Del 20 de septiembre Votos en contra Abstenciones Y votos a favor Se aprobaría también Por unanimidad Y el acta Del uno Del doce Votos en contra Por tanto Se retira Se modifica Y en el siguiente pleno Pues daremos cuenta Nuevamente De lo que De esa acta O de lo que diga esa acta Y de la rectificación Pertinente Pasaríamos pues entonces ya Al segundo punto Del orden del día Aprobar Presupuesto general Del 2024 Expediente 1087 Barra 2023 Para su explicación Tiene la palabra La señora secretaria Muchas gracias Vale Visto que por la alcaldía Se incoexpediente Para la aprobación Del presupuesto general Municipal Del ejercicio 2024 Visto que se emitió Informe jurídico Sobre la legislación Aplicable Y el procedimiento A seguir Visto que se informa Por la intervención Sobre la aprobación Del presupuesto municipal E informe de control Permanente previo Sobre el cálculo De la estabilidad Presupuestaria Y la sostenibilidad Visto que se emitió Informe propuesta De resolución Para la aprobación Del presupuesto general Del ejercicio 2024 Examinada la documentación Que la acompaña Y de acuerdo con la misma En relación con Establecido en el artículo 169 Del texto refundido De la ley reguladora De las haciendas locales Aprobada por real Decreto legislativo 2.2024 De 5 de marzo Se propone En pleno El siguiente acuerdo Primero Aprobar inicialmente El presupuesto general De este ayuntamiento Para el ejercicio Económico 2024 Junto con sus bases De ejecución Y cuyo resumen Por capítulos Es el siguiente Operaciones no financieras 6.500.621,98 Operaciones corrientes 4.579.901,21 Capítulo 1 De gasto de personal 2.259.368,2 Capítulo 2 Gastos corrientes En bienes y servicios 1.726.299,7 Gastos financieros 1.517.000,7 Transferencias corrientes 560.817,52 Fondos de contingencia 8.956,60 Operaciones de capital 1.920.720,77 Inversiones reales 1.905.620,77 Transferencias de capital 15.100 Operaciones financieras 11.373,33 Pasivos financieros 11.373,73 Con un total de 6.611.995,31 euros Del capítulo de ingresos Operaciones no financieras 6.629.967,72 Operaciones corrientes 4.813.871,66 Impuestos directos 1.422.614,93 Impuestos indirectos 80.100 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.844.817,94 Transferencias corrientes 1.400.808,65 Ingresos patrimoniales 60.530,14 Operaciones de capital 1.816.096,6 Enajenación de inversiones reales 92.000 euros Transferencias de capital 1.724.096,6 Operaciones financieras 0 Total de ingresos 6.629.967,72 Segundo punto Aprobar inicialmente La plantilla de personal Comprensiva de todos Los puestos de trabajo Reservados a funcionarios Personal liberal Y personal eventual Tercero Exponer al público El presupuesto general Para el 2024 Las bases de ejecución Y la plantilla de personal Por un plazo de 15 días Mediante anuncio En el boletín de la provincia Y tablo de anuncios Del ayuntamiento Afecto de presentación De reclamaciones Por los interesados Cuarto Considerar elevados A definitivos Estos acuerdos En el caso de que no se presente Ninguna reclamación Quinto Remitir copia A la administración Del estado Así como a la dirección General De la administración Local de Aragón Muchas gracias Señora secretaria Y para la explicación De los mismos Tiene la palabra El concejal Delegado de Hacienda Y personal El señor Valdovín Buenas tardes A todos Concejales Secretaria Medios de comunicación Público Gracias a todos Primero Quiero hacer Agradecer A la secretaria Y a los técnicos Del ayuntamiento Por el gran esfuerzo Realizado Para poder dejar Cerrados Los presupuestos En tan poco Espacio de tiempo Debido al cambio De secretaria Ha sido una tarea Alba Pero al final Lo hemos conseguido Se trata De la partida Más importante Del ayuntamiento En la que se desarrolla Pues toda la actividad Económica De esta corporación Tenemos que considerar Que en el presupuesto Contamos con un importe De 6.629.967,72 euros De los cuales 1.228.657,90 Dependen del Instituto Municipal De servicios De servicios sociales Digamos De la residencia Vale Sabemos que La residencia Pues Los ingresos Que recibe Son de las cuotas De los propios Residentes Y de las ayudas Que le otorga Tanto el gobierno De Aragón Como el propio Ayuntamiento Podemos decir Que en estos momentos Tenemos una gran residencia Con un funcionamiento Óptimo Y gracias Y gracias Y gracias A la nueva Directora Julia Molías Al equipo Directivo Y a todos Trabajadores Y trabajadoras Que están ahí Colaborando Voy a pasar A contabilizar Un poco Las partidas Del presupuesto Municipal Con respecto Al estado De ingresos Tenemos para el 2024 Un importe total De 5.386.309 Con 82 euros Del capítulo primero De impuestos directos Y 1.422.614 Con 93 Y de impuestos indirectos 80.100 Prácticamente Tenemos un millón Y medio De presupuesto Para estas partidas Con respecto Al capítulo 3 Tasas Y otros ingresos Pues Contamos Con 712.160 Con 04 Euros De presupuesto Es un poquito Más alto Que el que Teníamos El ejercicio Anterior Estaba sobre 685.000 Con respecto Al apartado 4 De transferencias Corrientes Es un poquito Menos Hemos pasado De 1.313.897 A 1.294.808 De este apartado Corresponde A la Administración General del Estado El Gobierno De Aragón Diputación De Teruel Y de la Comarca Es de donde Provienen Estos fondos Se trata De unos presupuestos Moderados O conservadores Vamos a llamarlos Entre otras cosas Porque No sabemos Realmente Cuando nos van A transferir Los fondos Que proceden En el Gobierno Central Todavía No hay presupuestos Y hay partidas Que están pendientes De aplicar Han sido Un poco Conservadores Estas partidas Ya en estos Presupuestos Contemplamos también La subida salarial Del 3,5% En el capítulo 5 De ingresos patrimoniales Señalar Únicamente Hay una bajada Considerable En función De porcentaje La partida De este apartado Pasa de 103 a 60.000 Es prácticamente De arrendamientos Y productos De explotaciones Forestales Hay una bajada Considerable De 35.000 euros Se debe A la Empresa Yashin Panu Que la conocemos Por la de los Pakistaníes Que ahí Es una cosa Que se quedó Ahí Sin Llegarse A cabo No se instalaron E incluso Nos han denunciado Que tenemos Un caso Con ellos Judicial Ahora Con ellos Bueno Ahí está La diferencia Con respecto A los ingresos Patrimoniales De esta partida En el capítulo 6 En la generación De inversiones Reales Es una partida De No mucha Trascendencia Se trata De ventas De suelo Urbano Ventas Fincas Rústicas Y tenía Contemplado Un presupuesto De 92.000 euros Pasamos A la partida Al capítulo 7 De transferencias De capital Hemos pasado De unos 661 265 A unos 724 1096 Aquí Hay unos apartados Que a lo mejor Habría que Comentarlos Un poquito Porque hay unos apartados Que están Están Con concretamente El de mercado Sostenible Hay una partida Ahí importante Que está pendiente De recibir Esta lo tenemos Ahí pendiente De acuerdo Con respecto A la partida De ingresos Estos serían Los datos Generales De los diferentes Capítulos Voy a pasar Un momentito A contar El relativo Al presupuesto De los gastos Y luego ya Iremos aclarando Las partidas Que haya Que haya Más duda Presupuesto De gastos Hemos pasado Del año 2023 De 5.169.978 A 5.383.337 Dentro De la primera Partida Los gastos De personal Estábamos En 1.273.801 Y es prácticamente Lo mismo 1.242.769 Hay que contemplar También Que ya se ha aplicado La subida salarial Del 3.5% Del capítulo 2 Gastos En bienes Y Bienes corrientes Y servicios Concretamente En el apartado 210 Que pone Reparación Mantenimiento Y conservación De infraestructura Y bienes materiales Ahí Se pasó De un presupuesto De 105.000 A uno De 139.000 Vale Es entre otras cosas Por Se ha dotado más Por el tema De las De las obras De emergencia Reventones Y demás Se ha puesto Un poquito más En esta En esta partida Muy bien Pasamos al capítulo 3 De gastos financieros Prácticamente Son préstamos Y créditos Son prácticamente Datos Iguales que el año pasado Y estamos hablando De 14.000 15.000 euros De esta partida En el capítulo 4 De transferencias Corrientes Hay una subida Considerable Bueno En el apartado 463 De Mancomunidades Con respecto Al abastecimiento De agua potable De la comunidad Del Guadalope Mezquín Ahí no estaban Por el canon Que no se presupuesto Correctamente Y entonces El importe Que se debería Haber pagado El año pasado Por no tener en cuenta Que ya había terminado Un periodo de franquicia En que estábamos Exentos de pagar Unos importes mayores No se tuvo en cuenta Y hay que pagar El del año pasado Y el de este año Por eso Ahí hay una oscilación Importante Que pasamos De 64 A 140.000 euros Y También el tema De los consorcios Hay una Eso es Por el tema De la gestión De residuos Hay una subida Importante Porque de cara A los presupuestos De este año El compromiso Que tenemos Con respecto A este tema Que es muy importante Pues claro Dispara estas partidas Pasamos de 37.967 A 91.065 Vale Con respecto Al capítulo 5 De fondo De contingencia Se ha pasado De un millón 987 167 A 1.905 620 Aquí En el apartado 609 422 Habría que tener En cuenta Una previsión Importante De inversión Ya que Hay dos subvenciones De la next generation Pendientes De fondos europeos Que le hemos recibido Y aquí se ha contemplado En presupuestos Que pasaba De 249 A casi 800.000 795 841 De los cuales 235.000 Es de la ampliación Del polígono De Industrial Fue ensalada Ya el año pasado Había un presupuesto Igual De 249 Que también se mantiene En este Pero además En este ampliamos La ampliación Por este importe Dicho De 235.000 Luego Hay que contemplar También el coste Del anillo De la red De fibra óptica Que está presupuestado En 46.464 Y también Se tiene en cuenta Lo de 264.608 Que eso es El centro De I más D Que lo tenemos Que también Está pendiente Y luego Con respecto A la casilla 622 Inversiones Nuevas Asociadas A funcionamiento Operativo De los servicios Edificios Y construcciones Bueno En el apartado 326 Que pone Adecuación De antiguas Escuelas A guardería El año pasado Había un presupuesto Elevado De 851 Que se ha hecho Una fase Y este Hemos presupuestado Los 135.000 Que nos corresponderían Aunque la partida En un principio Es bastante parecida Hay otros apartados Que subimos mucho Por las inversiones Que tienen que venir Y en otro bajamos Porque estaban presupuestadas Grandes inversiones El año pasado Y se van haciendo Poco a poco Estos serían Los datos Que yo tengo En un principio Así a grosso modo De ingresos y gastos Para que hagáis Las consideraciones Que consideréis oportunas Muchas gracias Señor Baldovín Por su explicación Y ahora Pasaremos la palabra Al portavoz Suplente Del grupo socialista El señor Calvi Gracias Señor Herrero Bueno A ver si puedo Hacer mi intervención Sin ningún contratiempo Bueno En primer lugar Nuestro agradecimiento A la señora secretaria Y a todo el personal Del ayuntamiento Que haya trabajado En la elaboración De estos presupuestos Somos conscientes Del trabajo Que conlleva La elaboración De unos presupuestos Y el trabajo Realizado Sobre todo Por la señora secretaria Para la elaboración De los mismos Y además Por la dificultad De su trabajo Por la herencia Recibida De su antecesora Y los cambios Y los cambios Que se han venido Ocasionando En el ayuntamiento Pero a pesar de todo Lamentablemente No podemos aprobar Estos presupuestos Por distintos motivos Que no vemos Ni entendemos Con claridad En el presupuesto Lo siento Por el señor Baldovín Pero Pero no podemos Aceptarlos En el Entrando un poco En el detalle De las cosas En el tema De ingresos En el capítulo Ingresos Observamos Que algunas partidas A pesar de haber sido Aprobada la subida De impuestos Y tasas Se presupuestan A la baja Y no entendemos El porqué Y en otras Además Pues no tenemos La suficiente información Y creemos Que no se reflejan Adecuadamente Por ejemplo Nos llama La atención En el capítulo 3 Apartado 313 Tasa por piscinas Y polideportivo Pues vemos Que pasa De 52.000 euros En 2023 A 45.000 euros Para el siguiente ejercicio Lo que son 7.000 euros menos Esto quiere decir Que vamos a tener Menos venta De entradas En las piscinas O va a haber Menos abonos O significa Que va a haber Menos actividad deportiva En el pabellón Y no entendemos Bien esta cuestión A no ser Que los números Del ejercicio anterior Pues estuvieran Inflados Para cuadrar El presupuesto Del 2023 Pero de esto Ya tendremos Oportunidad de ver Cuando tengamos Que comentar La ejecución Del presupuesto Por ejemplo En el apartado 360 De venta De entradas En este apartado Como en el anterior Que he reseñado Se contemplan 3.560 euros Menos A que se debe Esta reducción A que entradas Nos estábamos Refiriendo El año pasado Y a que entradas Nos referimos Este año Y luego Tenemos una duda Que es Como se fiscaliza El dinero De la venta De entradas Del Pilar De la revista O del concurso De guiñote O otras actividades Que realiza El ayuntamiento Está todo esto Incluido En este apartado De venta De entradas Luego Siguiendo Con los ingresos En el apartado 399 En ingresos Diversos Pues vemos Que Ha pasado Pues lo mismo Que En 2023 Teníamos 69.000 euros Ahora en 2024 Tenemos 40.000 Que son 29.000 euros O menos A que se debe esto Esta diferencia Como se ha calculado Y sobre todo Queríamos preguntar Pues a que pertenece La partida genérica De ingresos Diversos Sin especificar Nada en concreto Y sin explicación Alguna De donde De donde vienen Todos estos ingresos Se puede especificar Lo que entra En este apartado Insisto Están aquí Los ingresos De todas las actividades Del pilar O donde se ingresan O bajo Que concepto Luego en el capítulo 6 En el apartado 600 Venta de suelo urbano Industrial Pues Ustedes comentan Unos ingresos Por venta de suelo urbano Industrial Y venta de fincas rústicas Bueno Pues La venta de suelo urbano Industrial ¿A qué corresponden Estos ingresos? Vamos a vender Alguna parcela urbana Vamos a vender Suelo industrial Si vamos a vender Suelo industrial Que suelo industrial Vamos a vender Porque Si estamos en lo cierto No hay suelo industrial Que se pueda vender Porque en estos últimos cuatro años Creemos que no se ha generado Ni un metro cuadrado De suelo industrial En el capítulo 7 Por ejemplo En el apartado 720 Placas solas De la residencia 30.217 Esto Lo hemos preguntado Ya en las comisiones anteriores Ya me han comentado Mis compañeros En concreto Vicky Que estas placas Que están colocadas En la residencia Eran las que estaban Proyectadas Para el pabellón Multiusos Esto es así Y si es así Nuestra duda es Si no tendremos Ninguna dificultad A la hora de justificar La subvención Esa es nuestra pregunta Dice Luego Si existe Proyecto De la colocación En la residencia Esas son nuestras dudas Si no va a haber Ninguna dificultad A la hora de justificar La subvención Y si existe Proyecto De colocación En la residencia Para acabar Con el Con el apartado De ingresos En el apartado 750 Aparcamientos Fue ensalada Hemos visto Que En el 2023 Se presupuesto Una cantidad De 240.000 euros Y en este 2024 Viene con la cantidad De 189.000 euros Entonces Aquí hay una diferencia Queríamos Queremos entender Que esta diferencia De 60.000 euros Es porque Ya se ha ejecutado Algo Y está certificado Debidamente Estas son las dudas Más importantes Que tenemos En el apartado De ingresos Ahora paso a explicar Las que tenemos En el apartado De gastos En el apartado De gastos Nos encontramos En primer lugar Con algunos aumentos Que no creemos Necesarios También con algunas Partidas destinadas A un mismo fin Y algunas cuestiones Más que nos gustaría Que se nos aclarasen En el capítulo 1 Por ejemplo Apartado 130 Artículo 432 Este especifica Información y promoción Turística 24.585 En el capítulo 2 El apartado 221 También el mismo El mismo artículo Del presupuesto Información y promoción Turística 20.200 En el apartado 226 De gastos Diversos Otra vez Tenemos ahí Una dotación Para esta Partida 432 Que es Información y promoción Turística 34.500 O sea Tenemos en tres partes Del presupuesto Un total De casi 80.000 euros De promoción Turística Volvemos Al capítulo 1 En el apartado 160 De cuotas sociales Apartado 931 Perdón En el Sí En el 160 De cuotas sociales Apartado 931 Indican Política fiscal Trabajador Actual Más técnico Pasamos De 13.500 A 29.000 euros Hay un aumento De 16.000 euros A que se debe Esta subida Que quiere decir Personal Más técnico Donde había Una persona Vamos a tener Ahora dos Luego en el En el En el capítulo 2 En el apartado 210 Apartado 171 Pasamos De 10.000 euros A 35.000 25.000 euros más En los que se desglosa Por ejemplo 15.000 euros Que corresponde A poda de árboles A pesar de que ya contamos Con las retribuciones De personal De laboral fijo De parques y jardines Que son 38.000 euros Que viene en el capítulo 1 En el 130 171 Siguiendo con este capítulo 2 En el 226 Gastos diversos En el apartado 338 Pues tenemos Las fiestas populares Pasamos de 224.000 euros A 248.000 euros Creemos que es una partida Que ya está Suficientemente dotada Como para Tener que aumentarla más Y podemos destinar Este dinero Pues a otros menesteres No es necesario Ampliarlo Esta partida Además ya estamos Pagando en las fiestas Pagamos por Prácticamente por todo Entonces No entendemos Que haya que subir En este apartado En el apartado 920 Protocolo Y publicidad En este apartado Aumentamos La partida En 9.000 euros Haciendo un total De 57.000 euros Para gastos De protocolo Simplemente Nos parece Una cantidad Excesiva Para un ayuntamiento Como el de Calanda El tener que El tener que aumentar Esta partida En esta cantidad Y no estaríamos De acuerdo En el capítulo 6 En el En el punto 622 Apartado 1523 Aparece Adecuación De inmuebles Ruinosos 40.000 Se tiene intención De recuperar Esta cantidad A través De los propietarios De dichas viviendas Entonces Todas estas Son las dudas Que tenemos Relativas A los Presupuestos Paso a comentar También En el tema Del anexo De inversiones Bueno Pues Nosotros En este Apartado Pues Vemos que Se trata De un Anexo Repetitivo Hay muchas Inversiones Que vienen Ya del año Anterior Pensamos Que se ha sido Un poco Ambicioso Luego nos Nos gustaría Destacar Que si se ha Si se ha Aumentado Casi En 200.000 euros Los impuestos Directos Con las subidas Del IBI Y el impuesto De actividades Económicas Y el La cantidad De 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 fondos De fondos Propios Que se emplea En este Anexo De inversiones Son estos 200.000 euros Mismamente Pues Da la sensación De que Si no llegan A subir Los impuestos Ustedes Pues es que No hubiéramos Podido Ni cambiar Una bombilla El año Que viene En este Ayuntamiento Entonces Nosotros Lo que Queremos Hacer Es Hacer Una propuesta Sacar De otras Partidas Donde Hemos Comentado Que Hay cosas Que no Nos acaban De convencer Y Hacerles Una propuesta De Donde Podríamos Destinar Este dinero En Concreto Nosotros Bueno Pues Reduciríamos Las siguientes Partidas Por ejemplo En la partida Protocolo Reduciríamos La partida En 17.000 euros En la En la partida De promoción Turística Reduciríamos 34.500 euros Es la partida Capítulo 2 226 432 Y luego También Quitaríamos La partida De poda De árboles Que he comentado Anteriormente De 15.000 euros Y emplearíamos También Otra Que aparece En el Anexo De inversiones Que es El Alcarentarillado De la Autonomía Aragonesa Que por Valor De 140.000 euros En total Estas Estas Cuatro Actuaciones Sería un Importe Total De unos 206.500 euros Que nosotros Nos gustaría El poder Destinar A otra serie De inversiones Que paso a reseñar Por ejemplo Una propuesta Sería Dotar De la partida De obras En el Tanatorio Que está En el Anexo De inversiones Con una cantidad De 6.000 euros Si no recuerdo mal Sí De 6.000 euros Pues ampliarla Hasta 20.000 euros Para Pues poder solucionar Todos los problemas Que hay De tema De pintado De adecentar Y adecuar Las De solucionar Todos los problemas Que tiene este equipamiento Y de adecentarlo Luego Pues por ejemplo Otra actuación Que nosotros Proponemos Se haría La realización De rampas Para accesibilidad En las aceras De la avenida Diputación A esta Perdón Creo que no lo comentaba Para lo del Tanatorio Nosotros Destinaríamos Un importe De 20.000 euros La realización Como decía Realización de rampas Para accesibilidad En las aceras De la avenida Diputación Aquí Destinaríamos 15.000 euros Luego pues Por ejemplo Tenemos otra Que sería Otra propuesta Que sería La reparación De juntas De la plaza De España Ya que Consideramos Que empiezan A estar un poco En mal estado También un poco Dedicas Algo de dinero A la limpieza De la plaza Y a la limpieza Del pueblo A esta partida Destinaríamos 14.500 euros Luego hay otra Otra cosa Que no la hemos visto Reflejada En el presupuesto En ningún sitio Y que Me gustaría Que no Que no Cayeran Sacos rotos Porque ustedes Se comprometieron Con los vecinos Sería La pavimentación Y arreglo De la calle San Sebastián Que le solicitaron Varios vecinos De la localidad A través De una instancia Que registra En el ayuntamiento Y aquí En esta partida Nosotros Destinaríamos 50.000 euros Y por último Para acabar Con nuestra propuesta Sería El arreglo De las zonas Que había Y que hay todavía Pero están En muy mal estado Las zonas Del segundo Cabezo Y luego También El arreglo Y acondicionamiento De los Vestuarios Del polideportivo Del cabezo Ya que están En un estado Pues Bastante malo Y no se han podido Ni siquiera Utilizar Durante Durante Las pasadas Fiestas De San Roque Para concretar Esta Nuestra propuesta Para esta partida Destinaríamos Un importe De 107.000 euros Entonces Como resumen De todo esto Que hemos explicado Nuestra postura Para Referente A los presupuestos Es votar en contra Pues muchas gracias Señor Galve La verdad es que Hoy aquí 22 de diciembre En la presentación De los presupuestos Para el 2024 Después de haberle entregado Los presupuestos A principios de diciembre Después de haber hecho Una comisión Para explicarle A una de sus compañeras Los presupuestos Instarles A hacer otra Otra comisión Para que trajeran propuestas Y posteriormente Poderlas traer a este pleno Explicaciones pertinentes De la secretaria Del concejal delegado De yo mismo Viene en un día Una comisión Al otro día Viene el otro compañero Y al otro día Y al otro día en el pleno Lo explica otro compañero Y resulta que viene aquí ahora A presentar propuestas Cuando lo que debería haber hecho Era en la comisión anterior Que para eso están Porque si no Nos la podíamos haber ahorrado Yo la verdad es que me quedo atónito Usted lleva Cinco meses Aquí en el Ayuntamiento de Calanda Pero sus compañeras Y la corporación Al completo Y las anteriores corporaciones De su grupo político Sabe el procedimiento Que se realiza De confección De elaboración De resolución Y de presentación Hoy aquí Y aprobación De los presupuestos Para el 2024 Por lo tanto Venir aquí Con propuestas Hoy aquí Después de dos comisiones Primero denota Que no tiene ni idea O sea Denota que no tiene ni idea El funcionamiento De un ayuntamiento Y luego Y luego Lo que Lo que segundo Es que Se puede comprobar Es que Me parece Una vergüenza Y una ridiculez Se lo digo así Porque hombre Yo creo que Esto Para nosotros Es serio Pero es que Usted Han estado aquí Dos días En las comisiones Se les ha explicado Punto por punto Lo que no han entendido Se ha modificado Si ha habido Algún error material Les invitamos A que en la siguiente comisión Presentaran propuestas Para que Nosotros las contempláramos O no Las incluyéramos o no Y se votará el presupuesto Pero hombre Venir hoy aquí A traer Propuestas Hoy aquí Cuando se tienen que votar Me parece ridículo Y me parece Que es una falta de Educación No a nosotros Al pueblo de Calanda Porque lo que tenía que hacer Es para eso Hacer la comisión Porque si no Nos ahorramos una comisión Le presentamos los presupuestos Lo traemos aquí Y queda solucionado Yo creo que ese es el procedimiento Que se ha marcado aquí No de ahora Sino desde Tiempo inmemoriales Se hacen unas comisiones Si es poco una Se hace dos Y luego O tres Y se vienen al pleno Y se vienen al pleno Hombre Con las propuestas Del partido socialista Si el que está gobernando Las quiere incluir Sí o no Y se vota Sí o no Y el presupuesto Sale adelante Sí o no Pero resulta que En el pleno De presentación Y de aprobación De los presupuestos Hombre Yo creo que Eso Me parece Que no está acorde De lo que Necesitan los calandinos Y se lo voy a decir también Y tampoco los votantes Del partido socialista Yo creo que los partidos Los votantes Del partido socialista También se merecen Una oposición Hombre Que presente iniciativas Cuando las tenga que presentar Y luego ya será problema Del equipo de gobierno Si las ha aprobado o no Pero venir hoy aquí A traer propuestas De verdad Yo no la había visto nunca Y mira que llevo años Con una corporación Con otra Y con otra Nunca Y ustedes resulta Que vienen aquí Y traen Propuestas Para No lo sé Para qué Campanas al aire 100.000 20.000 40.000 Hombre Yo creo que esto Es algo más serio Yo creo que es algo más serio Dicho esto Bueno Yo lo primero Que quiero hacer Es Agradecer A los técnicos A la secretaria De este ayuntamiento Pues como ya se ha dicho aquí Que en tiempo y forma Podamos presentar Unos nuevos presupuestos Hoy es el ejercicio Más importante Para Toda una corporación Para el año 2024 Yo creo que lo hacemos Con tiempo Pues para que A partir del día 1 de enero Podamos Ya Trabajar Así que por mi parte Por nuestra parte Pues agradecer a la secretaria Por agradecer a los técnicos Y sobre todo Y sobre todo También agradecer Al delegado Al concejal delegado De Hacienda Y de Personal Pues que a pesar de Llevar Cinco meses Solo en el puesto Pues bueno Ya encarar unos presupuestos Pues yo creo que Hace callo Y hace madurar Y hace conocer El ayuntamiento En profundidad Como digo Unos presupuestos Se ha dicho aquí De unos De 5 millones 369 mil euros Lo que confiere A lo que es el ayuntamiento Y un presupuesto Municipal De 1 millón 215 mil Un 4% más Del que en el año 2023 En el que contempla Como se ha dicho aquí Pues la subida salarial Del 2 y medio por 100 A los funcionarios Y al personal Laboral De la residencia Del centro Buñuel Y de aquí De la propia De la propia Administración Un trabajo Y lo hemos podido Comprobar En los presupuestos En las partidas Presupuestarias En las que En el capítulo 1 De personal Pues hemos visto Muchos bailes De números Y eso Se debe a que Desde el ayuntamiento Se ha iniciado El proceso De estabilización De empleo Parte del personal Laboral Ha pasado ya A ser funcionario Por lo tanto Pues ahí Hemos visto Un baile de partidas Que yo entendía Que se habían explicado Y se habían acogido Perfectamente En la comisión Pero a mí me doy cuenta Que lo que se dijo allí Pues queda en papel mojado Porque parece ser Que no se han enterado No se han enterado De lo que Allí estaba contemplado Con respecto Al Instituto Municipal De Servicios Sociales Yo lo que quiero Primero Ya se ha dicho aquí Pero también mostrar Mi satisfacción Con el trabajo Y la labor De la secretaria De Julia Del equipo directivo Y sobre todo También del personal De todos los trabajadores En los que Con su esfuerzo Y su atención A los residentes Pues hemos conseguido En cierto modo Todavía falta Y es verdad Pues cierta estabilidad En lo que es La situación Económica y social Y laboral También Pues de todos los trabajadores Con ese Por ejemplo Convenio Nuevo convenio De los trabajadores Que fue aprobado El año pasado Que ya se ha aplicado En este año 2023 Que ya conllevó Pues una subida Moderada Vamos a decirlo De alguna manera De que son De lo que sean Las cuantías Económicas A percibir Se ha adecuado También el ratio De trabajadores Con los residentes Y como decía Pues bueno Hemos dado Por fin Pues por lo menos Tener un coste Controlado De lo que supone El Instituto Municipal De Servicios Sociales También se hacía Referencia hoy aquí A la implantación De las placas Fotovoltaicas Que se han puesto Ya en la residencia Y que Pues bueno También vamos a conseguir Pues un ahorro energético Importante Que hará Pues como digo Pues optimizar Los costes Y los presupuestos De la De la En este caso De la residencia De Calanda Hablaban ustedes Hablaban ustedes De las subidas De los impuestos A nadie le gusta Una subida de impuestos Pero la verdad Es que Hombre Ustedes Son Son Votantes Del Partido Socialista Y me parece Me llama la atención Que les Aquí Les parezca muy raro Que después de Ocho años Cuatro Tres años De la corporación Anterior Antes de que fuera yo Alcalde Fuera el señor Ibáñez Que se habían mantenido Congelados Los presupuestos Las tasas Cuatro años Que llevo yo Como alcalde Que también Se han congelado Las tasas Hombre Y al final Pues como todo en la vida Pues llega un momento Que hay que Actualizarlas Y por eso digo Que me parece Que le llame la atención Mucho La subida de tasas O la Adecuación De tasas De este ayuntamiento Cuando Como digo Ustedes son votantes Del Partido Socialista Y durante El gobierno De Lambán Por ejemplo En los últimos Ocho años Si ha habido Ocho presupuestos Del gobierno de Aragón Con el Partido Socialista Ha habido Ocho años De subidas De impuestos Ocho años Y resulta que En el gobierno De España También El señor Sánchez Si ha habido Los cinco últimos años Que lleva siendo gobierno Y ha hecho Tres presupuestos También Han sido Tres presupuestos Con subidas salariales Eso No les importa Pero resulta que El ayuntamiento De Calanda Después de ocho años Que haga una actualización De tasas Le llama la atención A mí Sobre todo La coherencia En sus decisiones No las entiendo Y también Me preocupa Usted dice Que tiene Creo que Tiene una empresa Suya Y yo Creo Que usted también Le habrá tocado Subir sus servicios ¿No? Durante estos años Porque ha habido Muchas acometidas Muchas subidas Energéticas Los costes De los combustibles La cesta De la compra Hemos visto Que ha subido A todo el mundo Y bueno Llega un momento En la vida Y en los años Pues que toca Hacerlo Como yo creo Que le ha tocado A todas las corporaciones Que ha habido En este ayuntamiento Y así Va a seguir siendo En el futuro Esto Bueno A los ha subido El ayuntamiento De Calanda Pero usted Si hace un recorrido Por todos los ayuntamientos De la zona Pues verá Que a veces No nos ha quedado más Que subirlas Ha sido una subida Generalizada Me atrevería a decir En el 90% De los ayuntamientos No conozco la totalidad Pero sí que a los que he visto Hasta la fecha Todos han tenido que acometer Una subida En materia impositiva Por lo tanto Como digo Pues bueno Es una situación Que nos toca adoptar Y que lo hacemos Pues bueno Convencidos De que es La única Decisión Porque también Es verdad Que el ayuntamiento De Calanda El pueblo de Calanda Hombre pues Se nutre Los ingresos municipales Se nutre Pues prácticamente Pues de lo que son Las tasas Y de los impuestos Municipales Y algo más Pero no tenemos Pues grandes industrias Que por ejemplo Podrían ayudar O cualquier otra Particularidad Que hiciera Que este ayuntamiento Recaudara Por lo menos Hasta el momento Es verdad Que hay muchos proyectos Sobre todo En materia energética Que en el futuro Pues yo creo Que va a haber Un importante ingreso De importantes ingresos En el ayuntamiento De Calanda Como también En muchos ayuntamientos De la zona Por el Sobre todo Por el nudo mudéjar Que pues bueno Ya está en vías De desarrollo Y que yo me atrevería A decir Que no en el año 2024 Pero sí que en el año 2025 Puede ser Que el ayuntamiento De Calanda Reciba una Cuantía económica Importante Por llamelo De alguna manera Pues bueno Yo creo que A lo mejor Ese será el momento Pues de tomar Alguna decisión Pues a lo mejor Que pueda favorecer A los intereses De los calandinos Como digo Pues Estos son unos presupuestos Que suben un 4% Con respecto a los del año 2023 Principalmente Por la llegada De dos fondos Europeos Que ya se han explicado Allí Que son Casi 900 1.000 euros Pero como digo Sube Únicamente Por ello Porque como digo Estos son unos presupuestos Que son unos presupuestos No expansivos Sino que son De control De austeridad Y de moderación Y de moderación Porque como digo Son por dos motivos Principalmente Porque Primero Por ejemplo El gobierno de España Todavía hoy no tiene Los presupuestos Generales Por lo tanto No sabemos exactamente Cuáles van a ser Los tributos Generales Que reciba El ayuntamiento De Calanda Por tanto Podemos pecar De ser ambiciosos Pero preferimos Ser moderados Para que luego No tengamos Ningún imprevisto Tampoco sabemos Por ejemplo Cuál va a ser El déficit Que se va a aplicar Si se lo va a transferir A las comunidades Si se lo va a ser Todo él Ese 3% Que está ya contemplado Por parte De la Unión Europea Del Banco Central Europeo Y por tanto Hay muchos Condicionantes Muchas incógnitas En cuanto A las Retribuciones O a los ingresos Que puede recibir Este ayuntamiento Digo que son Los presupuestos Moderados Primero Por ese motivo Y segundo Pues porque Durante el año 2023 Pues es verdad Que el Ayuntamiento De Calanda Pues por ejemplo No ha podido regular Pues el pago Con los proveedores Y eso lo digo aquí Pues porque es verdad Y es un problema Que tenemos Que esperamos Que ya lo solucionamos Porque pues bueno Ya lo hemos comentado En otros En otros plenos Pero por ejemplo Podríamos hablar Pues lo que hemos Comentado en los últimos plenos Porque al final Mucha gente te pregunta Y es la realidad Nosotros sufrimos Cuando decidimos Transferir los tributos A la Diputación Provincial de Teruel Pues hubo ese Problema informático Del sistema informático Eso a principios Del año Ya del 2023 Hubo un bloqueo Luego hubo Una serie de obras Que el Ayuntamiento De Calanda Ha tenido que ir haciendo A través de fondos De otras administraciones Que a su vez Hemos tenido Que ir certificando Y por lo tanto Aunque por ejemplo Para el mes de septiembre Pues ya recibiéramos Parte de esos Tributos Que se debían Al Ayuntamiento De Calanda Desde el último Trimestre Del año 2022 Pues bueno También hemos tenido Que hacer frente Como digo Pues a las certificaciones De esas subvenciones Que esperamos Y deseamos Que vayan llegando Lo más próximamente Posible Porque si no Como digo Pues hay Digamos que tenemos Bloqueado en parte Pues a muchos proveedores Así que yo les quiero Tranquilizar Hoy aquí Porque Esta mañana Pues ya teníamos La aceptación De uno Yo creo que hasta Final de mes Pues vamos a poder Realizar Bastantes pagos A los proveedores Vamos a adelantar Y por tanto Pues bueno Yo creo que Poco a poco Iremos reconduciendo Una situación Que bueno No lo ha creado El Ayuntamiento De Calanda Pero es verdad Que tenemos que dar La cara Y por tanto Tenemos que seguir Al frente De todo ello Como decía Pues Hemos tenido Que incluir En esos presupuestos Del 2023 Temas Y subvenciones Que nos han recibido Es verdad Que vienen arrastradas Al 2024 Y por eso Hay Pues esa subida Del 4% Pero que en realidad Es un presupuesto Como he dicho anteriormente Que es Es sensato Es No es Es austero Porque como digo Tenemos que Regularizar De alguna manera Pues Que esa llegada De subvenciones Y de otras ayudas De otras administraciones Pues Lleguen definitivamente Al Ayuntamiento De Calanda Y podamos Ir Regulando Por eso decía Que Que se han tenido Que actualizar Algunas de las tasas Como lo que es El IBI Y lo que es La recogida De basuras Pero no lo hacemos Por No lo hacemos Por las fiestas Ustedes Además de venir Aquí al Ayuntamiento Fuera de sí En un momento Que no Que no compete Para Venir a presentar Propuestas Vienen a decir Que bueno Poco menos Que este Ayuntamiento Se gasta El dinero En fiestas O esta corporación Y eso Pues En parte No es verdad Mira yo es verdad Que estoy Contento y satisfecho De las fiestas Que se realizan En Calanda Y yo salgo Por la calle Y la gente Está satisfecha De que Haya Pues bueno Actividad Y movimiento En las calles Pero por ejemplo Si de algo estoy Completamente muy satisfecho De dos Por ejemplo De dos actividades Que se hacen El día de las tunas Por ejemplo ¿Sabes cuánto dinero Le cuesta al Ayuntamiento De Calanda? Por cero euros Cero euros Porque se firman convenios Con siete o ocho empresas En los que Pagan O aportan Ellas Mil quinientos euros Cada uno Los bares y restaurantes De la localidad Se dedican A la cena Por ejemplo Del sábado noche Y por tanto Es una actividad Que al Ayuntamiento De Calanda Pues con los importes Que pagan esas empresas A las quienes Yo les agradezco Profundamente Su colaboración Con el Ayuntamiento De Calanda Pues sea una actividad Ociosa Que guste Y sobre todo También pues que Al Ayuntamiento De Calanda No le suponga Ningún euro Por lo tanto A usted habla de fiestas Y usted Le vuelvo A justificar De que Aquí Las fiestas Pues como Como que no Y también De las fiestas Del Pilar Desde hace cuatro años A mí me hablan En la calle Ahí me dicen En la calle Que el nivel De las fiestas Del Pilar Ha subido Considerablemente Y yo Les creo Y es verdad Y es verdad Porque Pues bueno El nivel De las orquestas Pues hemos intentado Mejorarlo Aquí con nuestra concejal Delegada De festejos Pero También sabe usted Que el Ayuntamiento De Calanda Hace cuatro años Decidió Que la gente Del municipio Colaborará Con 20 euros Con una pulsera Y que todo aquel Que era Entrar A la O menos Y que Todo aquel Que entra Por ejemplo A las orquestas Y que no es de Calanda Pues tiene que pagar También Un dinero 10 euros Por entrada Y eso lo que hace Además Además De su contratar De que Haya otra empresa Aquí en el municipio Que haga todo ese tipo De festejos Hace primero Que el Ayuntamiento De Calanda Aporte menos Cuantidad de dinero Y que Con la colaboración De esa gente Pues el nivel De las orquestas Por ejemplo Sea mejor Y eso gracias A la aportación De muchos vecinos De toda la gente Que quiere ir Y yo lo veo bien Al final Te sacas una pulsera De 20 euros Colaboras con 5 euros Y entre todos Ayudas A que Por ejemplo La orquesta Sea mejor Que las que venían Hace cuatro años Cuando eran las fiestas gratis Y eso la gente Lo reconoce Y yo lo entiendo Y es verdad Y es verdad Por lo tanto Nosotros en la contratación De las verbenas Ya le digo yo Que al Ayuntamiento De Calanda Le cuesta menos Que lo que le costaba Anteriormente Y Por lo tanto Si usted Quiere aquí Hacer ver Que aquí se gasta El dinero en fiestas Se equivoca Y se lo digo Justificadamente Y si me trae Alguna respuesta O alguna justificación Que no lo corrobore Le invito A hacerlo En su réplica Y como digo Que hablamos De actualizar Las tasas Y yo se lo voy a explicar Por qué Hemos tenido que hacerlo Después de ocho años Primero Pues porque Hombre Durante ocho años Pues al final Todo sube en la vida Y al final El Ayuntamiento Pues tiene que Asumir Pues bueno Muchos costes Que tienen Que van subiendo Y que se tiene que hacer cargo A ninguna corporación Le gusta actualizar Las tasas Pero llega un momento Que hay que hacerlo Entonces El no por el no Hombre Pero por ejemplo Mire Solo que es En lo que son Las subidas salariales De la gente De los trabajadores Pues desde hace ocho años Por ejemplo Se ha subido un 20% Más o menos Más o menos Pues eso para el Ayuntamiento De Calanda Son 240.000 euros Que no los he subido todos yo Ni mucho menos Yo solo llevo gobernando cuatro años Pero son 240.000 euros Que el Ayuntamiento Tiene que contemplar Más de sus presupuestos Y que no se les carga A la gente Pues por ejemplo Yo cuando encontré Cuando nosotros Encontramos en el año 2019 Hubo dos obras Que se dejaron Recién ejecutadas Pero todavía Sin empezar a pagar Una Era la iluminaria Del municipio Y otra la piscina La iluminaria Del municipio Oye Cuando tú llegas Como alcalde Cuando uno llega A la corporación Y llega como alcalde Lo que tiene que hacer Es asumir Lo que han recogido Y Enfrentarte A los problemas A las situaciones Y abordarlas Y eso es lo que estamos haciendo Pero Sabiendo y conociendo La realidad No como se nos ha transferido Aquí en esta obra Por ejemplo La obra de la iluminaria En el municipio Costó un millón de euros Al Ayuntamiento De Calanda Un millón de euros Que se Pagaba Durante diez años A la empresa No se fue A una entidad bancaria Se fue A una empresa Que es la que hacía De banco Pues la empresa Puso el millón de euros Y durante diez años El Ayuntamiento De Calanda Tiene que ir pagando Y a los diez años Esa obra Pasa a ser Del municipio Pues resulta Que cuando llegamos Nosotros En vez de diez años Se recepcionaba La obra En ocho Ya tienes que subir Una cuota Pisma Que estaba Estipulada Y resulta Que si A los cinco años Recibíamos Y vamos a recibir Se decía Que íbamos a recibir Una subvención De quinientos mil euros Del IDAE Perdón De cuatrocientos mil euros Del IDAE Pues se nos dice Que no Que no Que ahora En vez de cuatrocientos mil euros Son doscientos mil euros Eso Tal cual No lo encontramos Y eso Hombre Pues si Si había Un precio Estipulado Una tasa Estipulada Anual Para este Ayuntamiento De más menos Ciento diez mil euros Pues Por ejemplo Solo en cuatro años Vamos a pagar Cuarenta mil euros más De esa obra Cada año O sea Por ejemplo Yo he pagado Esta corporación municipal Ha pagado En estos últimos cuatro años Ciento veinte mil euros más Y por cierto Teníamos que haber recibido La subvención De los doscientos mil euros Del IDAE La gestión al gobierno de España El Instituto de Diversificación Y Ahorro Energético Y a día de hoy No la hemos recibido Y aún es más Aún es más Ahora Se nos dice Que el proceso de contratación No se ajustaba A la legalidad Pertinente Y en aquel motivo Y la señora secretaria Y los técnicos Del ayuntamiento Han tenido que alegar Intentar ver Cómo se resuelve Porque Si después de Cinco años Resulta Que no vamos a recibir Que vamos a recibir La mitad de subvención Que ya la teníamos Que haber recibido Y que ahora Por no hacer las cosas De forma correcta Igual no las recibimos Pues fíjese Fíjese Yo solo digo Que esa obra Que es buena Para el municipio Hombre Pero yo creo Que hay que ser También moderado Cuando se piden Explicaciones Porque eso Oiga Yo tengo la responsabilidad Que tengo De esa obra No tengo ninguna Me la encontré Me la dieron Y yo Como Como alcalde Y persona Que tengo que asumir Todo que viene En el ayuntamiento Pues yo lo ejecuto Y intento Saldarlo como puedo Y tiro para adelante Y luego la obra De la piscina La obra de la piscina Costó 600.000 euros 600.000 euros Buena obra Yo estoy contento Lo digo Pero Además de los 600.000 euros Este ayuntamiento Ha hecho Una obra De 120.000 euros más Embaldosado Quitar la mina de agua Altura de agua Porque Si dejamos La altura de agua Que había inicial Solo los gastos energéticos Nos come Al ayuntamiento de Calanda Y también Lo tenemos que hacer Y se hace Y punto Quiero decir Que al final Pero La gente también Lo tiene que saber O sea Porque al final Cuando se habla De subir tasas Oye Pues hay que dar Una explicación pertinente Y yo Se la estoy dando A lo mejor no le gusta Pero esa es la realidad Por eso Como digo Que habla usted De tema de fiestas Y me parece Que además de mentir Es engañar a la gente Y eso tampoco Yo se lo voy a permitir Pero por ejemplo Por ejemplo En el 2021 2022 Todo el mundo Sabe lo que pasó Con la energía En este país El impuesto El impuesto A la generación Del 7% En fin Sobre costes No voy a entrar No voy a entrar En discusión De si el del porqué Subió Dejó de subir Pero los costes Desmesurados De la energía Por ejemplo En el ayuntamiento De Calanda Solo del año 2021 Y parte del 2022 Pagamos De sobre coste 180.000 euros 180.000 euros Que no lo repercutimos Sobre los trabajadores Hoy Sobre los Sobre los Sobre los calandinos Sobre los calandinos O sea Pero también Lo tuvo que asumir En este ayuntamiento Claro Aquí decía Que habían de remanentes 500.000 euros Y eso también es falso Y eso hay que decir La verdad 500.000 euros Se decía Que había en este ayuntamiento De remanentes Bueno Ya se pagarán Con remanentes Del ayuntamiento Remanentes Del ayuntamiento ¿Cuáles? Remanentes De dudoso pago Decía Por eso Por eso Transferimos Los tributos De este ayuntamiento Para que Los ejecutara La diputación Provincial De Teruel Y A todas aquellas Personas Del municipio De Calanda Tengo que decir Que no son muchas Y yo lo agradezco Hombre Pues por lo menos Que Si el 99% De los habitantes De Calanda Pagan impuestos Regularmente Pues te es justo Que todos lo paguen Y que nadie Se escaque Y por tanto Como había una Importante cantidad De dinero Que no se cobraba Decidimos también Transferir Los tributos A la diputación Provincial De Teruel Pero por ejemplo En la mancomunidad Del Mezquín Aquí Nosotros Hasta el año pasado Este ayuntamiento También lo hemos dicho En plenos Pagábamos Más o menos El 100% De la reserva Del agua Pagábamos Unos 65.000 euros Cuando Todos los municipios Pues pagaban también Una cuota más De reserva de agua Y es verdad Que durante unos años Aquí se hizo Una obra importante Y aquí está Manolo Rollo Anterior alcalde Del municipio Que fue El quien Ejecutó esa obra Pues durante unos años Se dio de plazo Para que el ayuntamiento De Calanda Compensar Digamos Esa diferencia Pues bien A partir del año pasado Pasamos de pagar De pagar 65.000 euros A pagar también Una reserva de agua Para el municipio De Calanda Que suponen 35.000 euros más Pues 35.000 euros más Del año pasado Que no se contempló A los presupuestos Porque los presupuestos Que hacen En la mancomunidad Los hacen a posteriori De lo que hacemos En el ayuntamiento Pues al no haber partida El año pasado Pues lo tenemos que llevar A esta partida De este año Pues este año Pasamos de 65.000 Pues a 140.000 euros Que tenemos que contemplar Tres cuartos de lo mismo Por ejemplo Con el tema De la recogida De las basuras O sea Nosotros Y esta es una subida También generalizada A todos los ayuntamientos Con la nueva ley De residuos Que también se ha dicho Aquí varias veces Que a partir del 1 de enero Del 2024 Va a ser de aplicación Y que por tanto Todos los ayuntamientos Todas las administraciones Locales Estamos obligados A realizar el pago De las mismas Pero por ejemplo Para que se dé cuenta Nosotros en los presupuestos Del año pasado Teníamos Pagamos 37.000 euros Al consorcio Y 15.000 euros A la comarca Del Bajo Aragón Por el residuo orgánico El papel Y el plástico Pues bien Cuando hacen los presupuestos En la comarca Y no quiero ser No quiero provocar tampoco Pero Que casualidad Que hacemos los presupuestos En el ayuntamiento de Calanda A posteriori Se hacen Los presupuestos En la comarca Del Bajo Aragón Y para Pues no sé si Perjudicar a los ayuntamientos Pues entonces Nos aplica una tasa Al consorcio De 37.000 Pasamos a pagar Casi 60.000 El año pasado Este año Vamos a pagar 97.000 Y En la comarca Del Bajo Aragón Si teníamos contemplado 15.000 Este año Vamos a pasar A pagar Casi 30.000 Entonces Es que eso Todo son subidas Que hay que Adaptarlas A los presupuestos Y a la realidad De los presupuestos O sea Que es que Yo hacía aquí Unas cuentas Hace anteriormente Pero solo en el año 2023 Por ejemplo Casi 350.000 Que no estaban Que no estaban presupuestados Hemos tenido que Afrontarlos O tenerlos en cuenta Para pagar Pues las subidas Considerables De otras Administraciones De otros entes A ver ¿Quiénes les tenemos que pagar? Por lo tanto Vuelvo a repetir Cuando usted habla De De fiestas Hombre Pues yo creo que Yo creo que En fin No se ajusta No se ajusta La realidad Si a todo eso Le añadimos Por ejemplo Pues Lo que El IDAE El Instituto de Diversificación y Ahorro energético Debe al Ayuntamiento De Calanda Pues es que Deben Esa subvención De esos Doscientos Y pico mil euros De la iluminación Del municipio Que ya tenemos Que haber recibido Y que no hemos recibido Se nos debe Ciento noventa y siete mil Doscientos mil euros De la envolvente Del pabellón Y se nos deben Treinta y tres mil euros De la instalación De las placas Fotovoltaicas En definitiva Son Cuatrocientos Casi Cuatrocientos Setenta mil euros Eso por ejemplo Por lo tanto Oiga Aquí Yo mago no soy Nosotros mago no somos Pero si que es verdad Que tenemos que Como digo Tengo que Pensar en Cuál es la realidad Y además de Pues bueno De hacer una Gestión Eficiente Óptima Y para eso Es lo que estamos trabajando Y es para lo que Pues los concejales Delegados Tienen la responsabilidad Pertinente Yo en materia Como digo Hablaba usted De varias cosas Pues Pues no lo sé Hablaba usted por ejemplo De gastos del capítulo uno De la 160 Si es que lo explicamos En los En las comisiones En las dos comisiones Además Una a su compañera Y en la otra Al otro Y ahora si quiere Pero bueno Se lo va a explicar a usted Ya que usted no vino Se lo va a explicar a usted He dicho anteriormente He dicho anteriormente Que ha habido Mucha Parte de modificación De personal laboral Que ha pasado Al personal Funcionario Por lo tanto Hay muchas partidas Que se han modificado En unas han subido 20.000 En las otras Han bajado 10.000 En definitiva Al final Los costes laborales Tanto seguridad social Como los propios costes Es la subida Del 3,5% Que viene contemplada Y eso es Y eso es lo que hay Pero por ejemplo En el capítulo uno Que dice usted Del 160 Hombre Pues usted debería saber Si no lo sabe Se lo digo Es que aquí En este ayuntamiento Ya se contempló Ya se contempló Por petición De la Diputación Provincial De Teruel El año pasado Por el secretario Pertinente En los cuales No se instaba A crear una plaza De interventor O de Técnico de administración Y por lo tanto Una cosa Es que no se haya llevado a cabo Por muchos motivos Y otra Es que Este contemplada Por lo tanto Nosotros Lo único que hemos hecho Con los técnicos De este ayuntamiento Es adecuarlo Es adecuarlo A lo que hay Hablaba de una partida De 40.000 euros De muebles Ruinosos Hombre Yo creo que diga eso Que habrá que cargárselo A los dueños Yo creo que es una falta De respeto No a mí A los técnicos O sea porque Para hacer un procedimiento De derribo De cualquier edificio Que se declara ruinoso Pues hay que hacer Todo un expediente Primero se va a contra Al propietario Si el propietario No se hace cargo Al final lo tiene que ejecutar El ayuntamiento Y eso queda con cargas A ese bien Al que sea Si el propietario Decide venderlo En su día Pues tiene esas cargas Que tiene que recuperar El ayuntamiento De Calanda Pero Hombre Yo creo que Aquí las cosas Se intentan hacer Bien No digo que alguna Se haga mal Pero hombre Ejemplos Ejemplos Tan meridianos Como este Pues me parece La verdad Que no ayudan Nada Al nivel De lo que requiere Este ayuntamiento Habrá de algunas partidas Que han subido Otras que han bajado Los explicamos El día anterior Unas Porque se han ejecutado En el año 2023 Y se ha hecho Más de lo que estaba Hecho Por ejemplo En lo que es La poda Pues si hemos visto Que el año anterior Nos hemos gastado Más De lo que De lo que estaba En la partida Pues este año Incluimos Más Si por ejemplo Hemos visto En obras de urgencia Que el año pasado Gastamos más De lo que había presupuestado Pues este año Contemplamos más Pero eso es lógico Y eso es normal En fin En fin Bueno Yo Si que me gustaría Recalcar En lo que son En el anexo De inversiones Pues varias obras De las que para mi Si que son importantes Aquí dicen que Bueno Unas Se repiten Pues bueno Yo No diría que se repiten Sino que lo que se intenta Es Llevar a cabo Y ejecutar Nunca se puede Ejecutar El 100% Ojalá El año pasado Alardeábamos De un presupuesto Casi del 97% Y era verdad Este año Pues veremos Al final de la ejecución En marzo Y veremos Cuál es la situación real Pero Pero bueno Hay obras Y es verdad Que no las hemos podido hacer Y también es verdad Que no las hemos hecho Pues al haber presión O tensión en tesorería Hombre Lo que no vamos a hacer Es Invitar A una empresa del municipio A que haga una obra Y que la hagamos esperar Pues si esa obra Se puede hacer Un año más tarde Pues se hace un año más tarde Porque Menuda gracia Si le hacemos hacer Alguien Que invierta dinero Y que luego le retrasamos El pago Pues Tampoco a mí Me sale Me sale de dentro Yo sí que Quiero poner en valor Primero Lo que es La obra De Mercados sostenibles Por valor De 470.000 euros Que ya se nos ha ingresado En cuenta Tengo que decir Y que tiene carácter finalista La cual hoy estábamos hablando Con los responsables De una entidad bancaria Y ya nos afirmaban Pues que ya lo teníamos Me gustan Ese tipo de subvenciones Que antes de ejecutar la obra Pues ya lo Ya lo tengamos Pues ahí Como bien se ha dicho Pues va Es un camión Eléctrico Para la recogida Y ayudar a todos los comercios Del municipio La instalación De fibra Óptica En el municipio Para también Colocar de una vez por todas Lo que son Algunas cámaras De identificación Para tener un mayor control De las cosas Que puedan suceder En el municipio O también La adecuación De la plaza San Miguel En lo que es La parte Digamos De la calle De la farmacia Y también adecuarla Pues esa parte Que todavía Estaba sin hacer Y por tanto Para nosotros También es importante Adecuar Todo ello También tengo que decir Que se ha llegado Un acuerdo Para la reparación De la iglesia De la señora De la esperanza Es un convenio De colaboración De la diputación Provincial de Teruel Junto con la Ibercaja Y que el ayuntamiento De Calanda Como no También tenía que entrar A colaborar algo Es verdad Que lo hacemos De forma Insignificante O con no mucha Cuantía Son 5.000 euros Pero yo creo Que es importante Que ya que otras Administraciones Deciden invertir En nuestro municipio Pues también Que el ayuntamiento De Calanda Pues también Sea el primer Interesado Que lo haga También vamos A proceder A la ejecución Del muro Y de las aceras Del cruce De la avenida Aragón Una obra Que se quedó Ahí paralizada Y que también Por uno de estos motivos Que he dicho anteriormente Pues no se ha podido Ejecutar Pero que vamos A realizarla Ahora en cuanto En cuanto podamos También Pues bueno La adecuación De las antiguas Escuelas De la guardería De lo que son Las nuevas escuelas Que ya se han ejecutado Dos fases Y que este año Pues vamos a intentar Hacer Una tercera fase Yo solo Nosotros hemos puesto Una tercera fase Pero faltaría otra fase Por lo tanto Pues bueno También por ser cautos Tampoco hemos querido Incluir las dos fases Pero ojalá Como digo Pudiéramos Incluir las dos fases Y darla por terminada Una escuela Que es más que necesaria Para el municipio De este ayuntamiento También Es verdad Que no se tiene Terreno Que queremos ampliar Lo que es el polígono Industrial De la Fuenzalada Ya se ha solicitado El proyecto Para la ejecución Del vial Y por tanto Ya disponer De metros De parcelas Para La llegada De alguna Empresa Que ya hemos contemplado 235.000 euros También Para qué solicitar Al fondo de transición justa O a lo que son Los fondos Los fondos Miner Y también Para mí Una obra importante Es la adecuación De viviendas sociales En las cuales Pues ya A través De los fondos FITE En ese cuartel De la Guardia Civil En el cual Pues ya tenemos El proyecto Como digo Una inversión Es por valor De 1.585.000 euros Ojalá Se puedan llevar a cabo Más Pero también Es verdad Que hemos preferido Pues ser No muy ambiciosos En el sentido De plasmarlo En un presupuesto Y que luego Al final Pues no se lleve a cabo Preferimos Que como digo Que la tengamos Que incorporar A mitad de año Y yo creo Que eso será Muy positivo Para nosotros En definitiva Yo poco más Que decir Son A mi pensar A nuestro pensar Unos presupuestos Muy sociales Unos presupuestos Justos Unos presupuestos Que contienen Partidas importantes Para nuestros jóvenes Para nuestras asociaciones Que se ajustan A la realidad De lo que hoy Necesita Calanda Y los calandinos En definitiva Unos presupuestos Que espero Que sean aprobados En el día de hoy Y que A partir del próximo 1 de enero Los técnicos De este ayuntamiento Ya puedan Empezar a trabajar Sobre ellos Así que por mi parte Nada más Y entiendo Que Quiere hablar El portavoz Suplente Del grupo socialista El señor Galve Tiene la palabra Gracias señor Herrero Es Es muy generoso Con nosotros Con los adjetivos Pero bueno No voy a entrar En valoraciones De cosas como Vergüenza Ridiculez Cosas así En fin Dice que Es serio Que no es serio Que vengamos aquí Al pleno A Bueno A presentar propuestas Hoy Y que no lo entiende Bueno Dice que no es serio Serio es que no podamos Disponer de De más tiempo Del documento Del presupuesto Para trabajar en él Y poder hacer las propuestas En tiempo En forma Nosotros nos gustaría Pero joder Si hay Modificaciones Hasta la misma mañana Del pleno La primera comisión Fue la semana pasada El miércoles 13 Hoy estamos A viernes 22 Nosotros presentamos Las propuestas Cuando Tenemos El tiempo Para trabajarlas Y como verá Nosotros hemos venido A hablar del presupuesto Me habla de muchas cosas Y le agradezco La 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 explicación Que me da Y Porque yo Llevo poco tiempo aquí Pero Es que no le estoy Hablando De esto Le estamos preguntando El grupo socialista Por cosas Concretas Del presupuesto Y me ha respondido Un par De alguna manera Sabíamos que Sabíamos que Estos cambios Que nosotros Íbamos a proponer Pues No los ibais A probar Ni a tener En consideración Pero queremos Que la gente sepa Que sí que trabajamos Y que tenemos Ideas para Calanda Luego Dice que no Lo había visto nunca Esto de presentar propuestas Ya le digo Yo llevo poco tiempo aquí Pero Yo Me atrevería a decir Que el PP Lo hizo en su momento El venir aquí A un pleno A presentar propuestas Por los motivos Que fuera Luego Bueno pues esto Me va a contestar A la mayoría De las preguntas Que les hemos planteado El grupo socialista Relativas al presupuesto O de que vamos a hablar En este pleno Porque me ha contado Muchas cosas Yo entiendo Que Que surgen Vecisitudes Que hay cosas Que se plantean De una manera Y luego salen de otra Pero eso No creo que sea algo Que no se pueda incluir En los presupuestos Tener en cuenta Y abordarlo Igual que lo habrán hecho Todas las legislaturas Anteriores Entonces No entiendo muy bien Que me explique tantas cosas Y no me responda A lo que le digo A lo que le preguntamos Sobre el presupuesto Luego pues por ejemplo Relativo a los ingresos Y a los Impuestos Habla de regularización Y tanto que es una regularización Para que los calandinos Lo sepan Y lo tengan claro La subida del IBI Ha sido del 30% Y la subida Del impuesto de actividades Es Del impuesto de actividades económicas De un 35% Y tanto que es una regularización Faltaría más Pero queremos que la gente Lo sepa Que bueno Va a suponer Casi 200.000 euros más A los bolsillos De los calandinos No para decirme Que si no le entiendo Yo le entiendo perfectamente Le entiendo perfectamente El que creo que no me ha entendido Es usted Porque no nos estamos Quejando de las fiestas De que no hay ningún problema Con las fiestas Estamos hablando De partidas presupuestarias Del presupuesto Para el 2024 Y estamos diciendo Que esa partida Ha aumentado Del año pasado a este Y estamos diciendo Que porque se aumenta Estamos satisfechos De las fiestas Que se hacen En el pueblo Pues bueno ¿De qué sentido tiene Ampliar todavía más La propuesta? Si ese dinero Se puede destinar A otras cosas Si además Cuando usted me cuenta Que hay tanta problemática Con el tema De las subvenciones Y el tema De los ingresos Pues Cinemosnos Al presupuesto Del año anterior Y en esa partida No hagamos Esa subida No hay ningún problema Con las fiestas No sé si ha quedado claro Y luego Pues bueno Si quiere Le paso a detallar Otra vez Todas las preguntas Que me estaba Que les hemos hecho Relativas al presupuesto Y que no me ha respondido Me ha comentado En el capítulo Dos En el capítulo uno Perdón De los gastos En el apartado 160 En las cuotas sociales Le preguntaba Que quería decir Esa subida En la partida Y me ha respondido Que se contempla Crear la plaza De un interventor O de un administrativo ¿Es esto correcto? Luego Dice Lo de las tunas Lo de las tunas Que le ha costado Celeros al ayuntamiento Que es por la colaboración De las empresas Pues agradecemos A las empresas Que deciden Altruistamente O bueno De esta manera Colaborar con el ayuntamiento De las actividades Pero yo no le he preguntado Por las tunas Ni por nada Luego Por ejemplo Otra Otra cuestión Que Que ha hecho un comentario Pues sería El capítulo seis En el apartado 622 En el En el Epígrafe 1523 Lo de la educación De los inmuebles Ruinosos Que está previsto 40.000 euros Habla de falta de respeto No estamos hablando No le hemos faltado El respeto a nadie Solo le estábamos preguntando Que que iba a hacer El ayuntamiento Y como iba A recuperar Esa cantidad De dinero Que se iba a invertir En esta En esta En esta A este fin Solo pedíamos Información Acerca del procedimiento Y luego Pues bueno Pues sí Esperamos que Que en el anexo De inversiones Por ejemplo Pues sí Se puedan acabar Muchas de las obras Que Que están Que están Todavía abiertas Y que no sean Ejecutado Y acabado Luego también Por ejemplo Usted no lo ha mencionado Pero hablando Yo que sé Por ejemplo Una inversión Pintura de educación De la escuela de música Y esa no es una inversión Es una inversión Que ya se realizó El año pasado Entonces No sabemos muy bien Que hace en este listado Que es para Para que aparezca Una línea más En este folio Y parezca que Tenemos más inversiones Entonces Pues bueno Si quiere Le vuelvo a repetir Todas las preguntas Que Que teníamos Dudas sobre el presupuesto Porque Nosotros venimos A hablar Del presupuesto Y Y Claro Pues si no Si no tenemos La información No podemos aportar Nuestras Nuestras propuestas Le vuelvo a incidir Sobre el tema De las placas solares De la residencia Se han colocado Unas placas En la residencia Está Esto incluido En el En el proyecto O sea Existe proyecto De colocación En la residencia Y luego Es muy importante Tenemos la duda No tendremos Ninguna dificultad A la hora de justificar La subvención Se lo vuelvo a repetir Por ejemplo En el tema De la venta De entradas A que se debe Esta diferencia En la partida A que entradas Nos estamos refiriendo Nos pueden explicar Un poco Sobre esto Cómo se fiscaliza La venta De las entradas De las diferentes Actuaciones Y actividades Que se hacen En Calanda Está todo incluido En este apartado Sería posible Tener Un listado De estos De estos ingresos Y de cómo se fiscaliza Una explicación Y así Podríamos seguir Con otras más cosas Claro No me ha Respuesto No me ha respondido Perdón Disculpe Sobre los aparcamientos De la Fuenzalada Entonces Esta diferencia Que hay en el presupuesto Ha sido ejecutada Y certificada Debidamente Sí Porque vuelve a salir Aquí Como gasto Había 249.000 euros El año pasado Y en este Viene 190.000 euros Entonces ¿A qué se debe Esta diferencia? ¿Ha sido ejecutada O no? Luego El tema De las piscinas Y el polideportivo Es que No estamos Estamos hablando De que vemos Diferencias En los valores Y queremos saber Si se debe Algo En concreto No sé No tiene No tiene sentido Vamos a recibir Menos ingresos ¿Va a ir menos La gente a la piscina? ¿O se van a hacer Más actividades En el pabellón? Queremos Que nos responda Responda A estas cosas No queremos Que nos cuente Cosas que No vienen Al caso Estamos hablando Del presupuesto Por ejemplo El tema De la Promoción turística ¿A qué se deben Estas 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 Partidas Diferentes En el presupuesto Nos lo pueden Explicar A qué Se debe Por ejemplo Tenemos ahí En el Capítulo 2 Apartado 226 Gastos diversos Información Y promoción Turística 34.500 euros Un total De 80.000 euros En promoción turística ¿Qué se hace Con esto? ¿Qué plan Ahí para Para emplear Este 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 dinero? Y luego Pues bueno El tema Del El tema Del protocolo De la publicidad Vamos a gastar 9.000 euros Más Con todo lo que me dice Que está pasando En el ayuntamiento Con el tema De los ingresos No es suficiente Con 48.000 euros ¿Hace falta Subir esa partida Otra vez? Es que No lo entendemos Y como no lo entendemos Lo tenemos que preguntar Ya tenemos A un personal Contratado A cargo De parques Y jardines ¿Hace falta No sé Podemos destinar Este dinero Que se dedica A la poda De árboles A otros menesteres? Eso es lo que planteamos Bueno Pues en En resumen Esto es Esta es nuestra propuesta Estos son los comentarios Que le hacemos Esperamos que nos puedan dar Más respuesta Y más información Acerca de lo que les preguntábamos Y bueno Pues nuestra postura Es de Votar en contra Muy bien Señor Galve Muchas gracias Por sus aportaciones Y la verdad es que Hombre Usted habla De que no han tenido tiempo Para Para Ver los presupuestos ¿Sabe usted Cuántos días Nos daban A los demás? Pues los mismos Más o menos Que dábamos Que se dan ahora La señora Sánchez Lo sabe Y las antiguas corporaciones Igual La secretaria Se incorporó A principios de octubre Más o menos A este ayuntamiento Hombre Que menos que Dejarle un mes A la secretaria Para que Que pueda conocer A fondo Lo que es el ayuntamiento En sí Siempre se dan Para el puente Más o menos Los días del puente Se establece Una comisión Otros años Ha hecho una comisión Y directamente Se ha ido al pleno Este año Se dijo De hacer dos comisiones Pensando que iban a traer Alguna No traen nada Se les ha informado A todo Punto por punto A cada una De las compañeras Que han venido A las comisiones De Hacienda Y allí No se dijo Que alguna partida No se entendía La secretaria Ha estado invirtiendo También Parte de su tiempo Pues explicándole A quien ha venido De este ayuntamiento Y también En esas comisiones Por lo tanto Decir Hombre Que no se les ha pasado Que no han tenido tiempo Hombre A ver Pueden decir otra excusa Pero Esa es una excusa Muy mala Nosotros Unos años Hemos presentado Más propuestas Otros años Menos Unos años La han aprobado El equipo de gobierno Pertinente Otros años No Otros años Se han dejado Partidas abiertas Se han incluido Y se han dejado Con partidas abiertas A expensas De que durante el año Te pudiera llegar dinero Y poder ejecutar O no Hombre Pero que lo que trae Ustedes aquí Dos comisiones Para traer aquí propuestas El día del pleno De la presentación Y aprobación De los presupuestos Hombre Yo perdone que lo diga Yo llevo aquí Ya unos años Y no lo he visto Jamás Jamás Presentarlas Presentarlas anteriormente En otra comisión Incluso el mismo día Del pleno Intentar modificar alguna No digo Pero traer aquí Un carrusel Un carrusel no Tres o cuatro propuestas Que se han pensado Esta tarde En un rato Con partidas económicas Pues aquí 20.000 Y aquí 15.000 Y aquí 14.000 Bien Y por qué no 16.000 Hombre Hombre Yo de verdad Con todos mis respetos Pero hombre Eso no lo diga Porque han tenido tiempo Más que suficiente Y aún es más Y si Algunas de sus compañeras Cuando han venido a la comisión Hubieran pedido Más tiempo Aún tenemos una semana Para poder hacer La aprobación De los presupuestos Que hoy lo hacemos El día 22 Pero otras se han hecho El día 27 El día 28 El día 29 No hay ningún problema Lo que sí que queríamos era Antes del 1 de enero Tener los presupuestos Y los traemos hoy Hombre Porque ya he visto Antes de ayer Que hacemos la comisión Para presentar propuestas Y dicen que no hay propuestas Hombre Yo de verdad Si soy yo Cojo esa mañana Me voy a ver Tres calles por ahí Y miro que se asfalten Y traigo aquí alguna propuesta Pero es que ustedes no han traído ninguna Y dicen No pues es que Pues yo de verdad se lo digo No me trae ninguna propuesta ¿Ustedes qué pensarían? Pues que son Los presupuestos están bien hechos ¿No? O sea son de acuerdo a todo el mundo Y por tanto lo lógico Es que se venga aquí al pleno Y si no has presentado ninguna propuesta Es que está bien Y si está bien Se aprueba Por unanimidad Que no pasa nada Que la crítica está bien La crítica está bien Oye Todos hemos estado Estamos en la política Y la crítica está bien Hombre Pero traer alguna propuesta Tampoco está nada de mal En tiempo y forma Pero no a última hora Aquí Pues qué hacemos ahora Quitamos una y la ponemos la suya Y O estamos hasta las 12 O Hombre Me parece que eso Que no han tenido tiempo Hombre Diga otra excusa O no ha podido O lo que usted quiera Pero Pero no diga eso Porque eso sabe usted que no es verdad Otras veces ha habido menos tiempo Pero Es que si no trae ninguna iniciativa Igual daba hacerlo Hoy Que ayer Que el mierda Tarde Después de la comisión No trae nada Pues nosotros ya lo teníamos Claro Desde que les dimos el borrador Ya lo teníamos Ya lo teníamos arreglado Pero No, no Pero hombre Es que si ustedes no traen nada Ahora Si ustedes traen algo Igual nos hacen pensar ¿Alguna vez se han incluido alguna vez? ¿O me han incluido a mí Cuando yo estaba en la oposición? Hombre Porque intentamos hacerlo bien Pero Hombre Somos humanos Y también nos equivocamos Y también podemos ver Como alguna aportación De otra parte de la corporación Es buena para el pueblo Y yo la incluyo La incluimos Que no tenemos ningún problema Aquí de sectarismo Otra cosa No lo sé Pero sectarismo aquí no existe Porque aquí Intentamos hacerlo todo Oye Acomodar los horarios Si nos va bien a una hora A otra hora De acuerdo de todo el mundo Yo creo que no hay ningún problema Yo creo que Eso es así ¿No? Señora Sánchez Alguna vez Hoy mismo Hemos venido más tarde Oye Pues nos venía bien A usted A mí Oye Pues se hace O sea No hay ningún problema Pero hombre Venir aquí a decir Que no hay tiempo Y que como no había tiempo No han podido presentar iniciativas Y que como No han podido presentar iniciativas Las trago hoy aquí al pleno Inventadas en un rato De esta tarde Tomando café Pues hombre Eso me parece Me parece Vamos Me parece que los calandinos Se merecen Una oposición más seria Eso es lo que me parece Oiga Es que no Habla usted que ampliamos partidas De las fiestas Es que primero no hay partida de fiestas Gastos diversos Y hay 26.000 euros Por no engañarle Que hay más De 226.000 a 248 Pero mire Le voy a poner un ejemplo Hoy En la junta de gobierno local Hemos aprobado El trámite Para la orquesta Del próximo día De Nochevieja El año pasado La orquesta No sé si nos costó 11.000 euros O 10.000 O 9.000 No lo sé Este año 15.000 Porque Todo el mundo Sus servicios Los vende más caro Si quieres Bien Y si no Pues no hay O sea Podemos poner lo mismo Podemos poner lo mismo Pero si luego Al final de año Cuando lleves la ejecución Del presupuesto O sea Te ha costado más Lo mismo O incluso menos Pues bueno Pues si quieres Nos hacemos trampas A solitario Pero es que no No tiene ninguna razón Ninguna razón de ser Habla de los muebles Ruinosos Que sí Hemos presupuestado 40.000 euros Porque hay dos Dos Inmuebles Ruinosos en el municipio Hay más Pero hay dos Que son declarados Ruinosos ya Y tenemos que ejecutarlos Pero hay un procedimiento Administrativo O sea Que aquí no viene un alcalde Que ve una casa Que está mal Y dice Oye Esto hay que tirarlo Y van al otro día Y la tiran Hay un procedimiento Administrativo Con la secretaria Con los técnicos Con la aparejadora Reclamaciones No contestan Porque son Gente que a lo mejor Viven en otras ciudades Y no se preocupan Pero hay unos procedimientos legales Y unos tiempos Que cumplir Y cuando eso se lleve a cabo Le vuelvo a repetir Eso Pero no que lo haga Este ayuntamiento Eso En todas administraciones Públicas Si no lo paga El propietario Si no se hace cargo El propietario Se carga el mueble Al inmueble Y el inmueble El día de mañana Quien lo vaya a comprar O el propietario Vaya a hacer alguna gestión Ahí tiene Ahí le costa Las cargas De ese coste Que del ruinoso Por lo tanto Claro Hace esas preguntas Hombre No sé La verdad Habla de la pintura Del colegio Está contemplado Hay que pagarlo Está hecho Se hizo con un acuerdo El año pasado Se contrató Una empresa del municipio No había partida presupuestaria Había Era en el colegio En el colegio De la escuela de música Con el El encargado De hacer la obra Se pactó Lo que se Había en la partida En aquel momento Que era una partida Pequeña Y la otra Acordamos Incluirla en los presupuestos Del 2024 Y que Y abonárselo El ayuntamiento Él estaba de acuerdo La escuela de música Tenía que hacerlo así Porque No puedes quitar todo Pintar una parte Volverlo a meter Y al otro verano Porque solo se puede Trabajar en el verano Volver a hacerlo A ver Yo no sé Yo cuando le explico aquí En el En el anexo de inversiones Hombre Yo esto no se lo digo Pero es que hay que incluirlo ¿Qué quiere? Que lo ocultemos Yo creo que esto Hay que tener De transparencia Tiene que haber Tiene que haber De transparencia Pues entonces No lo ponemos Hay que pagarlo Y no lo ponemos En fin Pero es que una cosa Es lo que haya que hacer Y otra cosa Es la contemplación De los presupuestos Contemplar los presupuestos Lo que tenemos que pagar Y lo que tenemos que ingresar Y esto lo tenemos que pagar Y nadie alardea De que se tenga que hacer Se ha hecho Y hay que pagarlo Punto Pero te tiene que estar contemplado Si no estuviera Hombre Si no estuviera Me vendría Usted me diría Oiga Pero usted que aquí Lo está ocultando ¿O qué? Claro O sea De verdad Es que Si lo Si ya eres transparente ¿Por qué eres transparente? Si no eres transparente Ya no quiero ni pensar Ya no quiero ni pensar De las placas De De la instalación De placas fotovoltaicas De las residencias Lo vuelvo a explicar Hemos puesto Las placas de la residencia Las que iban inicialmente En el pabellón multiuso Se desplazaron a la residencia Se ha ejecutado la obra Se ha hecho Todo el procedimiento administrativo Se nos ha concedido La subvención Se ha concedido No tenemos ningún problema Con esa subvención Con la subvención Con la problema Con el problema Que tenemos Con la subvención Es La de La implantación De la iluminaria LED En el municipio Que se lo he dicho Anteriormente Que por no hacer las cosas Vamos a decir Todavía no lo sabemos Pero de no hacerlas De forma correcta Al 100% Pues ahora tenemos problemas En esa sí que tenemos problemas Pero en esta no En esta lo tenemos concedido Y si queremos mañana Ir al banco Y hacer un adelanto En base a subvención Mañana tenemos el dinero Fíjese si está concedido Y está arreglado En esa no tenemos ningún problema En la que hicieron En la que hicieron La anterior corporación La que hicieron La anterior corporación Que ahora Si nos la dan Esperamos que nos la den Ojalá nos la den Pero y si no nos la dan O sea Se nos dijo que 10 años Luego 8 años Que nos daban 400 Luego que nos daban 200 Y ahora Como nos ha hecho bien Ahora igual no se las damos Señores Pues eso habrá que asumirlo también En los presupuestos O lo ocultamos también Habla del tema De fiscalizar las entradas De verdad Le he dicho anteriormente Las fiestas Desde hace unos años Se cambiaron el procedimiento Hay una empresa Que se la subcontrata Y si el ayuntamiento Le da una partida económica Más pequeña Más pequeña Esa empresa Se hace cargo De la seguridad De las entradas De cualquier De la barra Y demás Y se hace cargo ellos Y no hacemos competencia Desleal Se lo explico de otra manera Anteriormente Las fiestas Las fiestas De este municipio Las hacía el ayuntamiento En contra de Que hay empresas Que se dedican a ello Las hacía el ayuntamiento Oiga Yo no me voy a meter En su vida privada Ni mucho menos Pero Dígale a su compañera Donde estaban La venta De esas entradas De esos días Que se entraba Las verbenas Por ejemplo Claro Es que parece aquí Que nosotros Vengamos aquí Y están incluidos Y están incluidas Si quieres Se la detallaremos más Los presupuestos Estos presupuestos De hace cuatro años Óscar Luengo El anterior concejal Delegado Los pasó a Excel Y había muchas partidas Que estaban contempladas Unas partidas Gastos diversos Y había cuatro partidas O cinco debajo Pues para que Bueno Ahí se metiera Al cajón desastre Y no hubiera más Aquí Pues ha intentado Hombre Pues Pues no lo sé Pero Pues incluir Pues especificarlo un poco más Más que nada Para que cuando venga uno A la comisión Y si le tengamos que explicar Hombre Pues sepamos Poder decirle Por dónde Por dónde Están incluidas Parte de esos De esos ingresos O esos gastos Y eso lo hizo Óscar Luengo El anterior concejal Delegado de Hacienda Porque si no Fíjese Ahora Ha habido una secretaria Luego otra secretaria Ahora otra secretaria Es que se lo tenemos que explicar Nosotros O sea Es que para ella También es un problema Y si establecemos más puntos Es para que Todo el mundo Lo tengamos claro Y que ustedes Cuando vengan a la comisión Pregunten Se les contesta Y si De verdad Si no lo saben Oye Se vuelve a explicar Y se vuelve a preguntar Y se vuelve a Me consta que la secretaria Ha estado en contacto Con su compañera Estos días Diciéndole Pues la partida 160 La otra Pues esto Corresponde a esto Esto al otro Y ahora vienen aquí Preguntando partidas Oiga Pues que han tenido Dos comisiones Aquí se viene Con los deberes hechos De verdad Con los deberes hechos Habla del parking De la Fuensalada Perdón Que no concuerda Es verdad Ahí contemplado 249.000 euros Del plan Miner En el 2023 Y 189 En el 2024 Esa obra Que ya se está ejecutando Que ya se ha certificado Y que Esperamos Que antes del 30 de diciembre Lleguen al ayuntamiento La primera certificación Se cobre desde El plan Miner Y por tanto En el 2024 Pues ya no tengamos Que recibir Los 249.000 euros Quedará pendiente Pues los 189.000 Que haya estipulado Eso Es una explicación Esa la dimos también En la comisión Oye Que no concuerda La verdad No sé para qué No sé Si lo explicó mal La secretaria Pero vamos Yo Lo entendí Habla también De la poda de árboles Pues está contemplado Más cuantía de dinero Claro que sí Pues nosotros estuvimos En el colegio En el colegio Virgen del Pilar Y se dijo Que había que cortar los setos Todos los Que había que quitar Todos los setos Pues eso es una partida Económica importante Ahora me viene a la mente Que también Que también Hay 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 esa Y hay otra Que le voy a decir Que no sé si me acordaba En el En el monte En el Calvario Muchos setos Abajo Se nos dice Que habrá que recortarlos Para Semana Santa Porque ya están tan De esto Que vamos a tener problemas Con el paso de La procesión A ver si lo Si intentamos Si podemos hacerlo Pero también Habrá que contratar Una grúa Habrá que En fin Pues hay partidas económicas Pero es que a mí Lo que más me llama la atención Es que se han explicado Dos veces Y venimos aquí al pleno También A que la expliquemos Una tercera vez En fin En definitiva Que como digo Yo creo que Ya se han establecido Las explicaciones pertinentes Creo que es un error Por su parte Venir a un pleno A no aprobarlo Porque no aprobarlos Están en su En su derecho Pero hombre Yo lo que sí que les pediría Para este año Es imposible Pero para el próximo año Si de verdad Quieren traer alguna iniciativa Si quieren traer Algo positivo Para el pueblo Además de criticar Que eso lo saben hacer Y lo saben hacer bien Pero a veces Sin mucho sentido Pues hombre Tráiganlo En comisiones Y si hace falta Hacer una tercera La haremos Pero hombre Venir aquí Al día del pleno No sé Son las ocho y media Ya hemos empezado A las seis y cuarenta y cinco Es que podríamos estar aquí Hasta las doce de la noche Y no avanzar Y no avanzar Pero hombre Es que hay que traer la faena hecha Es que todos los demás Todos los demás Tienen su labor Tienen su trabajo Y la secretaria también Que viene de fuera Hombre Si damos un plazo Oye Si queréis traer enmiendas En el momento Y en el lugar que pertenecen Perfecto De acuerdo Encantaos Incluso Ya le advierto Si al año que viene Nos traen alguna enmienda Que es de acorde A lo que nosotros Pensamos que es bueno Para el municipio La incluiremos La incluiremos Se lo digo de verdad Pero hombre Venir aquí al ayuntamiento Y no traer nada Y empezar a decir aquí Pues Catorce mil Dieciséis Que me parece que eso De verdad se lo digo Con todo el respeto del mundo Y todo el cariño El hombre Porque me parece que Como digo El pleno es para lo que es Y lo que no vamos a hacer Es estar aquí Perdiendo el tiempo Me pedía la palabra La portavoz del grupo socialista La señora Sánchez Gracias señor Herrero A ver En la primera comisión Estuvo mi compañera Esther Hemos tenido unas circunstancias personales Que nos han obligado a esto Vale, pero bueno A nosotros Nadie nos ha explicado Los presupuestos Nos los habéis dado Nos los hemos mirado Y hemos ido A hacer las preguntas ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está esto? ¿Por qué pone el otro? Pero así como Oscar decía Vamos, vamos, vamos En la comisión Y nos lo explicaba Él lo explicaba Esta vez No nos los habéis explicado ¿Nos los habéis explicado? No me mires así Isabel, tú estabas ¿Nos los habéis explicado? ¿Nos los has explicado? No Hemos ido nosotros Y hemos dicho Oye Esto A la secretaria Está recién llegada No tiene por qué saber Los nombres de las personas Ni nada Se lo dijimos Pero es que a vosotros Ya os dijimos el año pasado Corregir estas personas Corregir esto otro Esta vez no hemos dicho nada Y como es un corta y pega De muchas cosas El Arco San Roque Sigue llamándose En estos presupuestos Arco San José Es que No sé si como los trabajáis Es que ni eso corregís Simplemente Y con una explicación Y con una explicación que no tenemos Hemos hecho Pues lo que hemos podido preguntar Y luego intentar hacer algo Y es lo que hemos hecho Gracias En fin Poco más que añadir Aquí si se les ha explicado Porque se les ha explicado Si no se les ha explicado Porque no se les ha explicado Si ustedes se les da el presupuesto Ustedes señor Señora Sánchez Lleva ya cuatro años Que ha visto los mismos presupuestos Una partida arriba Abajo Una cosa que se incluye Otra que se quita Y tal Le digo yo Que los presupuestos del año pasado Del anterior Del anterior Del anterior El 95% Son las mismas partidas El fin A lo mejor cambia Pero las partidas Son las mismas Y resulta que usted Viene Junto con su compañera Que también lleva cuatro años Nosotros lo presentamos Damos por hecho Que usted conoce los presupuestos Y si no lo conoce Estamos allí El tiempo que haga falta Dos veces El tiempo ilimitado ¿Cuál es el problema? La 130 La partida 1532 Pavimentación de vías públicas Oye Pues esto tal Porque el año pasado Aquí tal No sé qué Se lo explicamos Si no lo sabe El concejal delegado Se lo explico yo Si no se lo explica la secretaria Y si no Y si no Se lo ha apuntado la secretaria Se lo ha apuntado la secretaria Y ha intercambiado correos Con usted O ha venido al ayuntamiento De fuera de esas comisiones Y se lo ha explicado O sea Por lo tanto Venir a decir aquí Que no se lo hemos explicado Hombre Luego viene la segunda comisión Lo mismo Oye Que es que les hemos explicado Las partidas Una vez a su compañero Y otra vez a usted A nosotros Si nos dicen Que no O sea Que no lo saben De qué es Lo volvemos a explicar Las veces que haga falta Otra comisión Pero que ustedes vienen Y Si, si Vale, bien Ok Vale, bien Se van Le preguntamos Si tienen enmiendas Se los dijimos Que presentaran enmiendas No presentan ninguna enmienda Damos los presupuestos Por bien hechos En principio De forma genérica Y luego resulta Que vienen al pleno Presentan enmiendas Corriendo a última hora Cuando es un pleno Que usted sabe que es Para aprobar Para debatir De forma genérica Hacer la crítica pertinente Es decir Lo que unos piensan Pero viene aquí A preguntar Partida por partida Y a decir A incluir aquí Obras por valor De 14.000 16.000 Tal Que este pleno No es para eso Este pleno Pues me parece muy bien Pero es que Pero es que vienen Pero es que vienen Pero entonces Lo que Entonces lo que presenta Lo que presenta El señor Galveo Y aquí ¿Qué es? Propuestas Propuestas Y cuál es la diferencia De propuesta Enmienda Propuesta Enmienda Dígamelo O sea Yo les dije Quiero que me traigáis Propuestas Y enmiendas Y me digáis Oye Esta obra O esta inversión Vale 16.000 Y las quito De la partida X Y con eso Podemos trabajar Porque si no Meter meter al presupuesto No se puede meter Esto no es un saco Sin fondo Y resulta que lo vienen aquí A presentar No sé De cara a la galería Debe ser Porque como les he dicho Muchas veces Que no trae ninguna propuesta Y lo sigo manteniendo Oye Propuestas reales En los momentos justos Y cuando se tienen que hacer Ninguna 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 Aquí a última hora A la remanguille Pues En fin Bueno Yo Creo que por mi parte Por nuestra parte Ya está todo Más que hablado Y yo creo que Pues bueno Pasaríamos Si os parece A la votación De los presupuestos De los presupuestos De quienes nos acompañan Del medio de comunicación De la comarca Desearos una felicidad En nombre de toda La corporación municipal Una feliz navidad Y sobre todo Un próspero año 2024 Para todos los calandinos Ojalá que sea Un año fructífero En cuanto a las ilusiones Y proyectos De cada uno Tanto a nivel personal Como profesional Y con mis mejores deseos Pues así finalizamos El pleno De carácter Extraordinario Nos vemos Pues ya En el año 2024 Y sobre todo Pues os deseo también Pues que paséis Una feliz Día de noche Una feliz noche buena Con vuestras familias Con vuestros amigos Y sobre todo Que a la vuelta Pues vengamos Con al menos Las mismas ganas La misma ilusión Y la misma fuerza Para querer trabajar Y seguir prosperando Nuestro municipio Nada más Y muchas gracias